¿Te animas a ponerte detrás, nomita? No, no, es el de después, después lo voy a mostrar. No salgas acceso al pambito y no monta. ¡Guau! ¿Ese le dolió? Sí, la naranjita. ¡Guau! Bueno. Buenísimo. ¿Esto? Bueno. Aprovechenlo, van a ver qué es el pensamiento nacionalista. Un abrazo muy grande, Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!